Hola gente linda que está aprendiendo matemática, venimos a grabar, estamos grabando un segundo tutorial, un segundo video, una segunda clase sobre el límite que se va a llamar clase 1, la otra la hemos llamado clase 0 porque era introductoria acá tenemos un documento ya armadito, donde tenemos sistematizadas, tenemos ya guardaditas en unos recuadritos las propiedades y desprobaditas de muchas, muchas formalidades pero bueno primero lo vamos a aprender a usar, después en todo caso veremos en detalle formalidades o ensayaremos la demostración de alguna de ellas fíjense acá las primeras propiedades que nos dicen del límite, dice supóngase que sea constante y que los límites, límites de que tiende a de f de x, límites de que tiende a de g de x, existen yo acá le agregaría y existe como número real en este caso, pero vuelvo a insistir, estas formalidades no van a ser tan importantes, de hecho nosotros también lo vamos a usar después acá tenemos la lista de propiedades, la propiedad 1, 2, 3, 4 y 5, ya las primeras 5 los números de estos son arbitrarios, de orden, de este apunte en particular, de estos recuadros en particular así que no se costumbren a citar las propiedades como propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3 yo lo hago en el documento por una cuestión de espacio y de incomodidad a la hora del diseño pero en realidad hay que decir, por ejemplo, se cita la propiedad esta como propiedad del límite de una suma a esta se la cita como propiedad del límite de una diferencia, propiedad del límite de una adición pero pueden decir límite de una suma y límite de una resta, lo correcto es decir límite de una adición, límite de una sustracción límite de una constante por una función, la pueden citar así en este caso me parece que es más corto decir en vez de límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función, es más fácil directamente escribirla simbólicamente es decir, aprendes el símbolo de esta esto es el límite de un producto, como verán el límite de un producto en un punto A termina siendo el producto de los límites en ese mismo punto A y acá tenemos el límite de un cociente que si tiene hecho una aclaración pequeñita que es bastante obvio que el cociente, el límite de X que tiende a G de X todo esto, no puede ser cero porque como en matemática no puede ser esa división por cero para que este límite así como está tenga sentido esto no tendría que ser cero pero fíjense que básicamente todas estas funcionan como si fueran propiedades distributivas el límite se distribuye acá en la suma el límite acá se distribuye en la resta acá el límite en realidad aunque no parezca eso vamos a hacer la aclaración acá también es como si se hubiera distribuido ¿por qué? porque en realidad yo primero haría el límite que tiende a del valor C así por el límite que tiende al valor A de F de X y dicen que he obviado X tiende a esta parte no la he escrito y solamente he escrito la A esa es otra forma de anotación de límite que me permite ahorrar mucha anotación y se acepta que poner una A más chiquita y es como si, acá lo voy a decir en grande porque se note el límite normalmente se escribe X que tiende a A acá abajo más chiquito no me sale mucho más chiquito a mí difícil manejar la fuente con el dedo y directamente en vez de escribir el límite que tiende A podemos escribir ahí una A más chiquita y se sobreentiende fíjense que está como abajo del renglón inmediatamente abajo podemos ponerlo más o menos si quieren que asome un poquito arriba pero tiene que notarse después que es una fuente más chiquita y que está más abajo eso se tiene que notar nunca lo pongan en la misma línea es decir, nunca hagan esto el límite de X que tiende a A de F de X esto no se anota si esto va acá abajo pero como les decía funciona como si fuera una distributiva ¿por qué? porque después como esto es el límite de una constante C me quedaría C por el límite de X que tiende a A de F de X que es lo que me quedó acá por eso les digo que también termino funcionando en realidad como si hubiera distribuido el límite acá lo mismo acá lo distribuí entre los productos acá lo distribuí entre el numerador y el denominador así que esa es una linda forma de interpretarlo es siempre como si lo fuera distribuyendo el límite y puede fluir por A dentro de las operaciones distribuyéndose como si nada porque coincide con todas las operaciones del mismo nombre no es como el caso de la propiedad del logaritmo en donde el logaritmo de un producto se transforma en una suma en logaritmo, en otra cosa acá no, el límite de una suma es la suma de los límites el límite del producto es el producto de los límites bien bueno y acá están los enunciados de las mismas propiedades son enunciados como les dije reducidos, no son los formales pero con esto para lo que nuestros objetivos nos alcanzan por ejemplo, el fórmula de acá el límite de una suma sería el límite de una suma de funciones en un punto de acumulación del dominio de ambas funciones es igual a la suma de los límites en el mismo punto de acumulación de ambas funciones ese es que sería bastante más largo y encima tenemos que decir si el límite de la función f de x existe como un número real en un punto de acumulación a y en el mismo punto de acumulación a el límite de la función g de x existe como un número real entonces es igual el límite de la suma de las funciones f de x y g de x en el punto de acumulación a a la suma de los límites en el mismo punto de acumulación a de la función f y la función g es un trado de lengua muy largo y tiene demasiada formalidad que no las necesitamos bien acá tenemos un ejemplo de utilización para empezar a ponerle un poco de marco fíjense conociendo que el límite de x que tiende a menos 2 de la función f de x es de 1 y conociendo que el límite en el mismo punto también menos 2 de la función g de x es menos 1 utilizar las propiedades para calcular el límite de esta suma que está acá siempre en este caso lo que tengo que hacer yo es identificar la operación más externa aplicar el límite primero a la operación más externa y después ir aplicándolo cada vez más adentro hasta terminar fíjense en este caso en este caso si yo escribo acá abajo la operación sobre la que estoy aplicando el límite lo voy a inscribir acá abajo la operación es f de x más 5 por g de x sobre esa operación esto está acá voy a aplicar el límite lo primero que me tengo que dar cuenta es que esta expresión tiene dos términos y la operación más externa es una suma es una suma entre un término que es la función f de x y el otro término que es un producto entre la constante 5 y la función g de x primero voy a aplicar el límite de la suma y después en todo caso hay que aplicar el límite de otra propiedad para seguir y primero voy de afuera hacia adentro bueno acá está hecho el primer ejemplo y cómo podrían utilizar esas propiedades para empezar y familiarizarse con ellas pero tenemos el límite de una suma el límite de una suma de acuerdo a las propiedades si subimos es igual a la suma de límites pero tenemos límite de una suma es igual a la suma de los límites bien vamos a hacer eso fijemos fijemos lo que acá tomamos en el punto x-2 acá también tomamos en el x-2 acá también lo tomamos en el x-2 acá por el símbolo de suma es como si hubiese de alguna forma así no es exactamente lo que se dice no se le llama distributivo sino que se llama límite de suma pero funciona como si distribuye el límite de adentro ahora acá me queda ver que resuelvo con eso por eso acá le puse propiedad 1 esto no se anota así acá se anota por límite de suma se pone así con eso alcanza no hace falta escribirla toda ni enunciarla toda se pone por límite de suma y ya está acá lo que voy a hacer es el límite de una constante 5 por una función g que si nos buscamos acá esa propiedad que la tenemos una constante c por una función f de x es igual a la constante c por el límite de la función y acá tendría que ser igual al 5 acá está por el límite de x que tiende a menos 2 de g de x que es lo que hemos hecho finalmente reemplazamos esto por lo que me dice acá en el enunciado que es que es 1 y reemplazamos esta otra expresión que es g de x por lo que me dice el enunciado el límite de x que tiende a menos 2 de g de x es menos 1 algo importante a tener presente es por favor acá no estoy diciendo nunca que g de x es igual a 1 no lo sé no sé si será o no pero esto no es lo que estoy diciendo yo estoy diciendo que toda la expresión límite de g de x para cuando x tiende al valor menos 2 es igual a menos 1 toda la expresión es menos 1 no la función g de x por favor hay que ser muy precisos con eso y es algo que normalmente se equivocan sobre todo aquellos que tienden a como inventar reglas al paso en matemática ¿no? bueno acá tenemos el ejemplo 2 conociendo que el límite de x que tiende a de una función f de x es 2 conociendo el límite de x que tiende a de una función g de x es 3 utilizar la propiedad para calcular esto que está ahí esto que está acá si yo lo tengo que describir es primero que nada un producto entre una constante que es un tercio y esto que está acá que obviamente es todo una función si bien es un cociente de funciones ese cociente de funciones a su vez es una función entonces es un producto entre una constante y una función entonces que voy a aplicar justamente la propiedad 3 ese que decía y que acuérdense no vamos a poner propiedad 3 sino que la t tenemos que enunciar toda acá acá conviene ponerla así el límite de c por f de x entonces cortito lo he enunciado paréntesis para x que tiende a un valor a cualquiera es igual a c por el límite de x que tiende a de f bueno acá no me entra f de x pero ustedes saben que lo quise poner ustedes lo verían de completa bueno le escribo ahí la propiedad y esa sería la justificación pues si no puedo escribir como justificación el límite de una constante por una función igual a la constante por el límite de la función enunciarla en palabras bueno acá lo que hice entonces fue aplicar esa primera propiedad ese tercio quedó afuera porque es la constante por el límite de la función ahora la función es un cociente entonces voy a buscar cuál es la propiedad del límite de un cociente que me dice que el límite de un cociente igual el cociente de los límites entonces acá pongo por límite de un cociente o por el límite de una división o sea lo mismo si bien formalmente es el límite de una división se acostumbra mucho incluir el límite de un cociente y acá finalmente ya lo único que hago es aplicar lo que tengo como dato me dice que el límite de x que tiende a de f de x es 2 entonces voy a reemplazar este numerador por el 2 y este denominador lo voy a reemplazar por este 3 que me dice acá bueno ya no es más que hacer cuentas este ejercicio 12 que está acá se los encomiendo realizarlo a ustedes de práctica y lo que yo voy a hacer en todo caso es realizar bueno revisar el ejemplo de este 3 y practicar por ejemplo acá el primero de estos para que vean como se haría ejemplo 3 evaluar el límite de la siguiente función justificando cada con en cada justificando cada paso con el uso de propiedades bien acá tengo el límite de x que tiende a menos 2 de toda esta expresión si yo tengo que describir esa expresión que operación hay lo primero que tengo que decir es que es una división entonces lo primero que voy a aplicar es una división el límite de una división aplico el límite de una división y me queda el límite del numerador dividido el límite del denominador el límite del divisor dividiendo dividiendo dividido el límite del divisor obviamente en el mismo punto menos 2 y acá en vez de poner propiedad 5 se pone por límite de un cociente hay que anunciarlo no hay que ponerlos con números porque los números dependen del librito de cada uno hay que saber las propiedades por límite de un cociente acuérdense acá cuando después veo el numerador en el numerador lo que tengo son sumas y restas entonces podría aplicar el límite de sumas y restas hago eso fíjense el límite de x al cubo acá voy a aplicar acá aplico dos propiedades al mismo tiempo acá aplico el límite de una resta y abajo hice lo mismo el límite de una diferencia acá también aplico dos propiedades al mismo tiempo lo que vamos a hacer es hacerlo en dos pasos es decir vamos a mostrar todos los pasos vengamos desde ahí ahí nos quedamos vemos que en el numerador lo que tenemos son sumas y restas entonces voy a aplicar límite como paso intermedio acá ya nos hizo límite en el numerador estoy en el menos 2 de x al cubo ahí sería el primer paso más límite también en el menos 2 en este caso de 2x al cuadrado menos el límite también en el menos 2 del menos 1 y abajo voy a hacer también el límite en menos 2 y en este caso del 5 menos estoy haciendo abajo por ese menos que está ahí menos el límite en menos 2 también de 3 por x ese sería el paso intermedio y después de acá nos vendríamos para allá estoy viendo que aplica un montón de propiedades juntas después de ese paso acá tendríamos lo que sería el límite de una potencia porque x al cubo es una potencia debería buscar que me dice la propiedad del límite de una potencia acá tendría el límite de un producto entonces acá es 2 por x al cuadrado el límite de una constante que es 2 por una función que es x al cuadrado eso es lo que aplicó en ese paso entonces le queda el 2 por el límite del x al cuadrado acá todavía no aplico nada lo dejo tal cual acá este signo está de más y que más y abajo bueno voy a borrar las flechas que ya me están molestando abajo acá también aplico el límite de la constante 3 por la función x es decir va a ser el límite del 3 por el límite de la función x o directamente me quedaría 5 por el límite de la función x en este caso en el punto que lo estoy tomando que es menos 2 que es lo que hace acá por eso deja el 3 allá afuera seguido de ese paso lo único que queda es hacer el límite de potencia que tengo el límite de aquí al cubo y el límite de aquí al cuadrado que en realidad ese paso intermedio tampoco lo hace yo lo voy a hacer acá cual sería el paso intermedio si es que me entra a ver voy a agrandar esto para que me entre el paso intermedio sería por ejemplo acá todavía tengo cosas por hacer a que fácil porque esto es el límite de una constante la misma constante ahí está escrita acá es el límite de la función idéntica de x cuando el límite de la función idéntica es x directamente es el punto que lo estoy tomando por eso escribe el menos 2 y le queda 3 por menos 2 acá lo que voy a tener que hacer es sacar ese 3 y ese 2 que están como exponente aplicando lo que sería el límite de una potencia entonces acá por ejemplo va a ser el límite de una potencia es la potencia del límite me dice la propiedad entonces voy a escribir límite de x que tiene el valor menos 2 de x todo el cubo es decir el límite de una potencia es la potencia del límite es como si lo metiera dentro del límite yo ya que pusiera un paréntesis y sacara el 3 afuera el límite de la potencia es la potencia del límite y lo mismo va a pasar en este paso entonces acá le va a quedar ese 2 que está ahí 2 por ese más que está ahí ese 2 ya dije donde viene y ahora voy a hacer el límite de la potencia la potencia del límite entonces es la potencia del límite en el mismo punto para x que tiende a menos 2 siempre hay que ponerlo de x y ese 2 es como que quedó afuera después voy a reemplazar finalmente por lo que es que me dicen los datos acá al principio acá al principio están los datos ah no no tengo que reemplazar ningún dato que estoy diciendo esto es su solución a todo esto el límite de x que tiende al menos 2 de la función x de acuerdo al teórico es el límite de la función idéntica que es igual al punto que la estoy tomando que en este caso es el menos 2 entonces es como poner el menos 2 acá adentro como todo esto si me deja borrar esto todo esto se puede reemplazar directamente por el menos 2 y por eso acá sale esa expresión todo esto también se puede reemplazar por el menos 2 entonces por eso allá va a salir esa expresión que es esta bueno y el límite de una constante es la misma constante por eso sale acá exactamente la misma costa bien eso es más o menos explicado ese mismo ejercicio que ya lo tienen ahí explicado que propiedad se usa lo que yo voy a hacer directamente para ensayarlo y que quede un poquito más claro es resolver yo un ejercicio de estos acá en un espacio blanco que tengo que es bastante grande que lo mejor me da la posibilidad de poder trabajarlo dignamente si no lo vamos a ir a otro tipo de pantalla yo lo voy a intentar ahora acá que le pasa que no me deja borrar bueno como les había dicho vamos a resolver un ejemplo entre todos se me había bogeado un poco la máquina por eso tuve que poner una pausa lo que he hecho es copiar acá uno de los ejercicios que hay que hacer se los muestro que es el 13a ese que está ahí en donde me piden que el límite por x que tiende 5 de toda esta expresión lo calcule bien para ello acá tenemos una nueva lista de propiedades fíjense que acá hemos agregado más propiedades hemos agregado la propiedad de una constante que ya la habíamos visto en el tutorial número 0 el límite de x que tiende a de una constante es igual a la misma constante c el límite de x que tiende a de la función idéntica x es igual al mismo a es decir el punto donde la estoy tomando que estas son dos de las más importantes de las propiedades de las que tenemos por ahora este es el límite de una potencia en donde n es un exponente entero positivo y el límite de una potencia como ven es la potencia del límite como que saco afuera incluso como que meto adentro la palabra límite y acá tenemos el límite de una raíz que es la raíz del límite y bueno acá les ponen algunas condiciones que f de x tiene que ser mayor que 0 sobre todo 100 es par porque si no no tiene solución la raíz pero al margen de esas aclaraciones es un poco obvia bueno vamos a aplicarlo veamos primero que operación tenemos acá tenemos el límite como estarán viendo de sumas y restas entonces entonces que puedo aplicar puedo aplicar de esta lista de propiedades esta que está acá límite de sumas y límite de restas de hecho estos dos se podrían escribir juntos poniendo un símbolo doble así sumo restas se llama sumo algebraica bien nos vamos para abajo ¿ya? y vamos a aplicar entonces en el primer paso justificación hay que escribirlo un costado normalmente se hace así se pone algún número 1 y en algún lado se va poniendo 1 por lim de sum y rest resta escribimos todo con eso alcanzaríamos para justificarlo entonces me va a quedar el límite de una suma y resta igual a la suma o resta de los límites entonces me va a quedar el límite en el mismo valor 5 en este caso de 2x al cuadrado hay que poner el paréntesis porque se aplica sobre el 2x al cuadrado no sobre el 2 sobre el 2 solo menos el límite de 3x hay que hacerlo así por paso y enunciar todas las propiedades ¿no? más el límite del valor 4 todos se toman en el mismo valor 5 y eso hay que aclarar vamos al segundo paso la primera justificación ya dijimos por límite suma y resta la segunda justificación ya veremos cuál es acá puedo aplicar por ejemplo el límite de un producto entre un valor c que sería el 2 un valor fijo constante y una función que es x al cuadrado acá lo mismo el límite entre un valor constante 3 y una función que es x y acá no voy a aplicar nada de momento porque siempre al final de todo voy a aplicar lo que sería el límite de una constante y el límite de una función idéntica y esto justamente es el límite de una constante como las tengo que ir enunciando me conviene directamente esas dos siempre aplicarlas al final solitas porque siempre me tienen que aplicar esas dos al final acá cuando bueno aplique la propiedad del límite de una constante por una función pero el que no la recuerde la tenemos por acá es esta propiedad de acá límite de una constante c por una función fx queda afuera de la constante por el límite de la función eso vamos a hacer entonces ahí abajo y vamos a escribir con justificación esa propiedad lo podemos escribir en símbolo o en palabra elegimos bueno usted lo va a poner acá lo va a escribir en algún lado en un costadito dos por límite de una constante por una función igual al constante por el límite de la función me quedaría el 2 afuera por el límite en el mismo valor 5 del x al cuadrado menos y acá me va a quedar el 3 afuera por el límite en el valor 5 de x más el límite en 5 del valor 4 fíjense que nunca voy aplicando más de una propiedad por término en este término que todo esto que está acá solamente aplique una propiedad en este término solamente aplique una propiedad y en este no aplique nada de hecho es decir no quiero aplicar dos propiedades juntas porque si no es muy difícil explicar lo que se entiende lo que han hecho el idea es esa vamos al paso 3 aquí va a ser igual acá el límite de una potencia va a ser igual a la potencia del límite que es la propiedad que está acá escrita acá la tenemos límite el x que tiende a de una potencia es igual a la potencia del límite vamos a aplicarlo ahí me dice que el exponente que es el 2 tiene que ser un entero positivo y de hecho el 2 es un entero positivo y acá el exponente vamos a ver que tendría que ser bueno ahí lo hacemos acá es 2 por la potencia del límite es decir el límite de la potencia es la potencia del límite en 5 del valor x menos 3 y acá como ya tengo la función idéntica dije que siempre le iba a aplicar al último voy a esperar un paso más al igual que acá con la constante no le voy a hacer nada no me haría falta el límite en el valor 5 de x más el límite en el valor 5 de 4 acá lo único que me restaría hacer entonces acá aplicar el límite de la función idéntica acá el límite de la función idéntica que es cuando tengo solamente x así se llama función idéntica acá el límite de una constante que es 4 entonces ya ahora sí voy a aplicar siempre esas dos últimas propiedades que he dicho voy a poner acá 4 en la justificación le voy a escribir 4 por límite de identidad o función idéntica con eso alcanza y límite de una constante son las dos que siempre vamos a aplicar al último y con esa aclaración estaría el 2 quedaría por el límite de la función idéntica es el punto donde se la toma es decir me va a quedar el mismo 5 es como si pusiera el 5 ahí me queda el 5 menos 3 por 5 porque también es función idéntica más el límite de una constante que es igual a la misma constante es decir 4 y acá me va a quedar 10 menos 15 más 4 me va a quedar toda la respuesta menos 1 acá no hace falta aclarar nada porque en realidad acá no he aplicado propiedad lo único que he hecho son cuentas no más aritmética multiplicado dividido eso no haría falta justificar la 1 ya dijimos que la justificamos con límites de sumas y restas la 2 la justificamos con límites de una constante por una función la 3 la justificamos con límites de una potencia es decir esto era en potencia el límite de la potencia pasó a ser la potencia del límite y el 4 el 4 lo justificamos por límite de la identidad y límite de una constante algo importante del límite es que el límite en todo lo que sea una expresión polinómica como esta son las mayores que vamos a trabajar hoy incluso es decir entonces la expresión polinómica es como si yo lo pudiera ir distribuyendo el límite y puedo anticipar el resultado como lo puedo anticipar y como es distributivo respecto a todas las operaciones se puede ir metiendo adentro de todas las operaciones en los polinomios y en definitiva funciona como si el polinomio original solo reemplazara por el valor 5 pues así bueno pero porque utilizamos tanto las propiedades y directamente podemos reemplazar el valor 5 bueno ya le aclare que va a cobrar utilidad en algunos casos que se van a llamar indeterminaciones más adelante por eso tenemos que estar calcheros en poder usar las propiedades cuando las necesitemos para justificar hay que saber hacerlo ¿qué le decía esto de que podían anticipar el resultado? si bien la consigna de esto es circular aplicando propiedades de límite expresando cuáles propiedades usan poniendo en evidencia cuáles usan que hacen todo este trabajo que yo hice pero si ustedes quieren tener un resultado de antemano para ver si después aplican las propiedades bien ¿qué pueden hacer? toman la expresión en este caso la expresión son x cuadrado menos 3x más 5 más 4 y que cuál es el límite del valor 5 es lo mismo que poner directamente el 5 en los lugares de x fíjense me va a quedar acá me va a quedar 5 acá me va a quedar el 5 y ahora voy a completar con el color de la función que es 2 y acá el cuadrado esto es un por menos acá es 3 por 5 más 4 que me va a quedar 2 por 25 que es 5 al cuadrado menos 15 más 4 ahí estaría bien entonces ya me estaría dando mal hice una macana lo vamos a controlar ah sí cómo no voy a hacer una macana si me olvidé de los cuadrados acá tenía un cuadrado que me lo comí y ahí está la macana entonces acá en realidad mil disculpas ya me lo ven controlando es que justamente uno se da cuenta que uno tiene errores no 2 por 5 sino es que es 2 por 25 y esto es 50 50 menos 15 me quedaría 35 más 4 39 bueno vieron que sirve de algo la verificación para ver si nos mandamos alguna macana me había distraído y me olvidé de calcular el cuadrado bueno en este caso me daría 50 menos 15 más 4 que me va a dar como ya vimos 39 entonces yo ya tengo este 39 después yo haciendo todos estos pasos todos estos pasos si veo que no llevo al 39 si aquí hice alguna macana en algún lado revisaré justamente como me pasó a mí bueno espero les haya servido el tutorial y que les encomiendo yo después de ver este tutorial que es lo importante yo les encomiendo primero esta lista de operaciones leerlas un par de veces yo les recomendaría inscribirlo en un papelito dos o tres veces miren lo que les estoy diciendo dos o tres veces tómense ese trabajo cuando se acostumbra la notación de las propiedades cuáles son hay que hacerlas aparte de dios de la memoria hay que hacerla hay que hacerla acá tenemos lo recomiendo que hagan este ejercicio el 12 para ello que se impiden los dos ejemplos que hay arriba y después que terminen de hacer todos estos que están acá del 13 todos esos que están ahí del 13 el 14 le diría que no lo hagan porque no esté relacionado con esto pero sí que hagan todo el 15 también fíjense que acá tienen más propiedades si estas propiedades yo les recomiendo que las lean que intenten hacer el 15 leyendo esas propiedades y después en todo caso discutiremos que sale que no sale y ustedes mismos se darán cuenta al enfrentarse a las situaciones que cosas se les traban entonces que cosas prestarle atención a un próximo tutorial todo esto para que funcione depende de que ustedes trabajen recreen estas actividades que uno está haciendo sepan bueno lo que no hacen alumnos míos no tienen nada que ver olvírense de este mensaje lo que dicen alumnos míos todos los ejemplos que se desarrollan en los tutoriales tienen que estar copiados desarrollados en sus carpetas y con lujo de detalles incluso de todo lo que se hizo realmente porque tienen tiempo de hacerlo porque pueden pausar y volver a renovar el video bueno hasta el próximo tutorial espero que este les haya servido para acercarse un poquito un poquito más saludos un poquito más un poquito más un poquito más Gracias por ver el video.